En el 2019, uno de los problemas que enfrentó la hotelería fueron las tarifas eléctricas, las cuales aumentaron hasta un 70%, incluso en ciertos periodos del 100%, por lo que muchos pagan millones de pesos más por esta situación, lo cual desencadenó que algunos hoteles de Puerto Vallarta y otros destinos turísticos decidieran interponer una querella ante la Comisión Reguladora de Tarifas. Sin embargo, hasta el momento no se han desprendido nada del tema y esperan que para este 2020 los incrementos desproporcionados en algunos meses ya no se repitan, siendo que ha sido un acumulado desde el 2017 este problema, señaló el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Álvaro García Arce Monraz. Pues no, no ha sucedido nada, como te dije, sigue de alguna manera en trámite, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener por parte de, es que esto pues de alguna manera se manejó individualmente, cada hotel o cada grupo de hoteles o cadenas, por llamarle así, antepuso ante las autoridades su querella. Comentó que algunos hoteles lo que hicieron fue adoptar medidas para ahorrar como iluminación LED y más. Inclusive antes de esta situación, hay muchos proyectos y muchos hoteles que hemos venido participando en precisamente en llevar una operación mucho más sustentable, ¿no? Básicamente, como tú bien lo comentas, con esquemas de ahorro de energía a través de la iluminación LED o esquemas de ahorro en tableros electrónicos, tiempo de operación de los equipos. Indicó que también se hizo concientización a los huéspedes de que cuiden las instalaciones, compra de energía alternativa y algunos han instalado hasta paneles solares. Cabe resaltar que en el 2019, también agremiados de la Asociación Mexicana de Cadenas Hoteleras, presidida por Braulio Arzuaga, aseguraron que durante ese año las tarifas eléctricas de sus propiedades se incrementaron hasta el 70%. El alza en el suministro de energía eléctrica apretó aún más los márgenes operativos de las hoteleras, las cuales sufren una caída promedio del 18% en sus flujos operativos, derivado de una menor ocupación en los primeros ocho meses del año. Con imágenes de Ángel Martínez, CPC Noticias, Brenda Beltrán.